Música Bravo y Monsilardi, los dos arqueros cara a cara, cara a cara, bravo, gol y Esportivo Belgrano Está Meni Coni en la cancha por Mensa Gran volada del uno, bravo, sacando la pelota, la viene buscando después en el área después de que pique Ribone, también estaba el Tommy Alessandri, le dio Mateo Martínez y Bravo de nuevo, Bravo se queda con la pelota, ha tenido dos o tres buenas intervenciones el uno, Esportivo Belgrano Sí señor, está dando seguridad en las tres intervenciones que ha tenido y en esta última, la cuarta, que si bien no fue a ver tan peligrosa pero dando el uno, seguridad del equipo Esportivo Belgrano La tiene Porombarios a buscar contra el área, llegó el centro, bueno, arriba de cabeza, quedé nomás le dio Arce, tapó Bravo, tapó Bravo El jugador Farías, van tocando hacia atrás, la va metiendo Guion, no podía, el jugador Gorgerino mirá vos la tijera, qué tapada de Bravo, qué tapada de Pedro Bravo ¡Gracias! 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 Lautaro mana, tiró Lautaro, bravo, bravo, en dos tiempos se queda con la redonda Vino para Alessandria, jugaron para Americoni, sacó el zurdazo y el arquero, bravo, tirándole al córner Va a venir el envío, viene el envío de Guion, atención, con los puños, con los puños, bravo Cuando cargamos, Guion, atención, habilitado, Bersellone, la domina, Bersellone, puede estar, le pegó Bersellone A las manos, a las manos del arquero, bravo Va saliendo a lejos, Junco, 15 minutos, tenemos por ahora 0 a 0, la mete al área, Junco Sale bien, Pedro, bravo, se queda con la pelota, el capitán de Esportivo, Belgrano Por allá el jugador Rodríguez, hay un cabezazo, la pelota que le va quedando al arquero, bravo Ya la tiene, bravo, así que bueno, va saliendo el pase que viene atrás para Cravero Cravero que toca atrás para el arquero, en este caso, Pedro Bravo Va moviendo la pelota hacia la izquierda, viene para Francón y su local La iban tocando para Cravero, otra vez para Pedro Bravo Venía para Cravero, va saliendo el equipo local La tiene la pelota Pedro Bravo, se adelanta el capitán Pelotazo largo del arquero, lo quieren buscar por derecha, ya Ay, Junco la dejó corta, saque desde el arco Que ya va a ser el arquero Pedro Bravo, sale todas las Jugadas para Córdoba La tiene el arquero Bravo ahora Vamos a ver qué hace el arquero Hasta ahí lo deja jugar Chipión Empieza a presionar en tres cuartos de can ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!